En un conversatorio realizado este miércoles, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y A de Santa Marta presentaron el informe titulado Defensoras y Defensores Ambientales en El Salvador, Redes del Cuidado Frente a la Criminalización. El estudio expone las redes de apoyo y las dificultades enfrentadas por estos defensores ambientales, resaltando los casos de los líderes comunitarios de Santa Marta detenidos en 2023 y el caso de Levi Morales. Este día se presentó un informe sobre las personas defensoras ambientales en El Salvador en el contexto de la criminalización de su labor de defensa. El informe aborda el contexto de la defensa ambiental, los procesos de criminalización de la defensa ambiental y hay una parte que trata de visibilizar el trabajo que realizan las mujeres cuidadoras del ambiente. Esta presentación se enmarca en la Semana de Solidaridad con los cinco líderes de Santa Marta y se busca en principio visibilizar los impactos de la criminalización, así como también exigir la pronta liberación de los cinco líderes de Santa Marta para exigir justicia en este caso. Bueno, en este momento estamos en la recta final del proceso judicial, dado que ya fecha para audiencia pública está programada para ocho, nueve y diez. Entonces, nosotros esperaríamos que en este preciso espacio se pudiera finalizar este proceso. Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta, anunció el lanzamiento de una campaña internacional previa a la vista pública de cinco ambientalistas de su comunidad. Los cinco ambientalistas, quienes guardan detención domiciliaria desde septiembre de 2023, enfrentan acusaciones relacionadas con eventos ocurridos durante el conflicto armado. Según ADES, los activistas han presentado problemas de salud y no han recibido atención médica adecuada debido a su situación de privación de libertad. Hoy estoy acá porque realmente él sigue procesado, por lo que está con medidas, ¿no? Entonces, esta situación nos lleva a que nosotros como familia no hemos logrado superar las dificultades que vivimos desde el 14 de mayo para acá. Aún él, aunque ya está con nosotros, pero su situación de salud es bastante mal, le cuesta dormir por momentos, noches. Más que le damos un medicamento porque lo tenemos en tratamiento con psiquiatra. Más sin embargo, tenemos muchas dificultades, lo estamos cuidando noches porque cuesta dormir. Si duermes se despierta, como que está hablando con sus compañeros de celda, cosas así, raras. Inicialmente ellos fueron detenidos el 11 de enero de 2023. Pasaron aproximadamente nueve meses en prisión. A partir de la lucha, no solo en el campo jurídico, sino también de incidencia, logramos que se les diera arresto domiciliar. Y es a partir de septiembre del año pasado que se encuentran ya junto a su familia. Sin embargo, a pesar de estar en sus casas, ellos no pueden salir y por lo tanto no pueden hacer una vida normal, como por ejemplo ir a recibir asistencia médica. Entonces, hay compañeros que se han agravado su situación de salud por el encierro y luego por no recibir atención médica. En principio, que en ambos casos hay vulneraciones al debido proceso de la defensa. Es decir, no han tenido todos los procedimientos requeridos en una adecuada defensa de derechos. Esa es una de las primeras vulneraciones. En un segundo punto, que en el caso de los cinco líderes de Santa Marta, se enmarca en un contexto que no corresponde al marco normativo vigente para ser judicializado. Y finalmente, que es necesario que en un país libre, el ejercicio de defender derechos humanos de cualquier tipo y el de la defensa ambiental prioritariamente, no tenga procesos de criminalización porque la defensa ambiental permite mejores condiciones en los territorios y en el futuro frente a las condiciones precarias del ambiente. La vista pública de los cinco ambientalistas está programada para el 8, 9 y 10 de octubre. Mientras, las organizaciones que los apoyan han destacado la importancia de la presión internacional para garantizar un juicio justo y la protección de los derechos de los defensores ambientales en El Salvador. De cara al proceso pronto de juicio de los compañeros líderes defensores de Santa Marta, que se dé una anulación del caso, un cierre del caso y por ende la liberación completa de los compañeros. Y de cara a los procesos de criminalización, se busca que se generen mejores condiciones en el país para el ejercicio de esta labor. Logramos superarlo porque aún no podemos trabajar, no tenemos trabajo, no estamos cultivando porque el tiempo de agricultura ya pasó. O sea, la situación que estamos viviendo, el impacto en la salud, en lo espiritual ancestral y en la parte económica que es bastante grave. Con esta campaña, las organizaciones buscan generar conciencia internacional sobre la situación de los detenidos y garantizar que se respeten sus derechos en el marco del juicio. Y es que el llamado que hacen estas entidades es a que se haga justicia y se siga el debido proceso. Para TVM, El Salvador Citlalín Figueroa.